Música Voy a hablar de un tema que solo lo hago porque ya lo he hecho en más de una ocasión pero voy a hablar porque yo sé que hay gente gente decente gente de buena fe que vive lejos que no conoce a uno y gente que incluso ha comenzado recientemente a ver el jarabe por esa gente porque no por la basura porque la basura basura es y obviamente uno no va a dirigirse a la basura a toda esa gente que anda por ahí de bocina y buscando prebendas y esa basura a mí no me interesa pero hay gente que si yo creo que tiene derecho a que yo les hable de algo que el gobierno ha hecho con cierta frecuencia conmigo lo hacen cada año cada vez que ellos se sienten molestos buscan una manera de querer desacreditarme quiero ponerles una fotografía a ustedes en esa fotografía está el presidente de la república está su asistente personal Carlitos Pared estoy yo está Fernando Hasbun y está el ministro administrativo de la presidencia el señor José Ramón Peralta esa foto se tomó en el mes de junio del año 2014 hace cuatro años y medio donde se tomó esa fotografía en SIN cuando SIN inauguró sus instalaciones y yo era una de la gente que trabajaba en SIN en el despertador nosotros éramos los anfitriones ahí y el presidente fue y obviamente nos saludó e incluso habló conmigo habló en una parte yo para la gente que es de buena fe solo para esa gente que se deja confundir yo quiero decirles lo siguiente el yo no soy enemigo de Danilo Medina lo he dicho muchísimas veces yo no tengo enemigos personales Leonel Fernández por ejemplo fue mi profesor en la universidad y nunca he dejado de tenerle ese cariño personal aunque he dicho y creo que Leonel debió caer preso por lo que hizo como presidente de la república y creo que Danilo Medina por lo que ha hecho como presidente de la república debería ir preso pero eso no significa que Marino Zapete tenga problemas personales con ni con Leonel Fernández ni con nadie en el gobierno o sea yo me encuentro con los funcionarios del gobierno me saludan los saludos además yo soy una persona educada pero además he dicho acá he tenido personalmente el trato más exquisito de Danilo Medina a mi me parece que Danilo Medina es un corrupto y que dirige un gobierno corrupto y que ellos constituyen una banda de asaltantes que han asaltado a este país y que se han creído que es de ellos el país pero eso no es un problema personal eso es un asunto de que ese nuestro dinero el que ellos manejan y yo tengo derecho como ciudadano y como periodista a reclamar que se haga un uso correcto de los fondos públicos ahora ¿qué pasa señor? hay gente rastrera que no tiene límite no tiene límite donde llegar y yo aprovecho no porque me preocupe lo que esa gente rastrera y sucia barata difunda ¿quién tomó esa fotografía? hace cuatro años y medio la tomó la gente de Palacio la gente de prensa de Palacio en el momento en que el presidente hablaba con Fernando y yo y esa gente tomó esa foto esa foto no la tomó ni de CIM ni los periódicos que fueron ahí no esa la tomó prensa de Palacio ¿de quién es esa foto? de prensa de Palacio es decir ¿quién está filtrando esa foto? del Palacio ¿y cómo la están filtrando? están diciendo que yo me reuní recientemente con el presidente y que gracias a eso mi esposa fue nombrada con un decreto del presidente y que yo soy un un bandido y hay gente que no sabe que de cuándo esa fotografía no sabe dónde se tomó y no sabe en qué circunstancia ni nada de eso y gente que no me conoce muy bien porque para el que me conoce enemigo o amigo yo no tengo preocupación porque el enemigo basura que sea capaz de sabiendo que eso es así poner a circular eso bueno basura asquerosa no me interesa los amigos míos saben lo que hay la gente que no me conoce ¿qué dicen ellos? dicen y es Palacio porque es Palacio que tiene esa fotografía que pone a circular eso entonces yo les digo una cosa para la gente de esa gente la gente buena decente que se puede dejar engatusar en primer lugar yo creo que cuando Danilo comenzó a ser servidor público ya mi pareja mi esposa lo era por mucho mi esposa tiene 32 años en la administración pública 32 y en esos 32 años que tiene la administración pública o sea Danilo llegó hace 6 años y han dicho que hay un decreto incluso en una ocasión se inventaron un número de decreto pero en esos 32 años que mi esposa tiene como servidora pública nunca ha tenido la categoría de decreto imagínense ustedes por ejemplo en la institución donde elabora ahora que ella ha tenido dos posiciones una encargada de correspondencia de recibir la correspondencia y otra encargada de la oficina de acceso a la información es decir donde la gente va a pedir la información en función de lo que establece la ley de acceso que le dicen RAI es decir responsable de acceso a la información esas no son cosas ni que se nombran por decreto ni que tienen nada que ver pero además cuando Danilo llega a la administración como presidente de la república él tiene 6 y mi esposa tiene 32 en la administración pública sobre si debe o no trabajar un familiar mío o alguien en la administración pública bueno pero si ya si que nos han hecho creer ya nos han hecho creer que es verdad que ellos son dueños de la cosa es decir si se si se puede cuestionar a Marino Zapete porque su esposa un hijo los hijos trabajen en la administración pública ¿verdad? entonces ya si es verdad que nos jodimos porque esto quiere decir definitivamente que la administración pública es de ellos o sea si la administración pública es de ellos ahora hay otra cosa también lo que hay que ver es quién es una botella en la administración quién trabaja quién está en la administración pública cobrando sin trabajar hay cientos de miles de personas en la administración eso es una inmoralidad eso es un robo al estado al pueblo dominicano ahora que una persona trabaje en la administración pública durante toda una vida ¿verdad? dando su servicio entonces que quieran usar eso para en mi contra yo a mí me da risa de alguna manera ¿por qué? por lo siguiente supónganse ustedes así decían por ejemplo cada vez que ha entrado antes porque ahora no lo permiten pero antes cuando entraba un un anuncio de alguna institución del estado a mi programa inmediatamente comenzaban un paquete de delincuentes bocinas ladrones que viven de eso a decir que mi anuncio que mi programa que estaba lleno de anuncio del gobierno que siendo enemigo entonces yo digo ellos se creen que eso es de ellos ellos no saben que esto es un estado no tienen no es de nosotros nosotros no nos tenemos que robar y entonces no se puede colocar nada de eso ¿y qué pasa? yo le digo a la gente a la gente de buena voluntad porque no estoy hablando con todo ese paquete de rastreros que anda usando eso a propósito yo estoy hablando con la gente decente ¿verdad? ¿qué ocurre? si suponganse ustedes que una institución del estado coloca un anuncio en este programa o que algún alguna persona cercana a mí trabaja en la administración pública bueno lo que tendría que ver la gente es cuál es mi actitud o sea si porque me colocan un anuncio aquí yo voy a comenzar a defender o hablar bien de la del gobierno o de la institución que coloca el anuncio entonces yo lo que soy un rastreo de un vendido porque si aquí hay una publicidad que se publique su publicidad pero si yo comienzo a hablar en favor de eso entonces yo lo que soy un vendido un bocina que eso es lo que lo que es condenable ahora alguna vez hay alguien que pueda decir que Marino Zapeto en todo su ejercicio periodístico porque tampoco déjenme decirlo a ustedes la gente que no me conoce porque la crápula no la basura no aquí hay mucha basura hablando porquería pero la gente que no me conoce a mí bueno yo no soy cualquier cosa yo soy una persona que tengo muchos años en el ejercicio irrespetado irrespetable perdónenme yo he sido cercano de los presidentes que nosotros hemos tenido en los últimos 20 20 o 30 años es decir yo Hipólito Mejía que paró metiéndome preso era mi amigo cercano bueno hizo muchísima basada lo critiqué y me metió preso pero y que no hubiese querido yo tener con Hipólito Mejía que hubiese que no lo hubiese tenido no lo que hice fue que critiqué los malhechos Luis Mel Fernández mi profesor querido de la universidad mi amigo que pasó fui a su gobierno y a los 10 meses me di cuenta que iba a ser un delincuente igual y bueno me alejé de ahí crítica Danilo Medina prometió ustedes van a ver de Danilo una entrevista que yo le hice parte de lo que prometió que ha hecho tengo como como persona honesta tengo que criticarlo eso es lo que yo hago y lo voy a hacer así que al gobierno se está filtrando esa información ahora ellos debieran ser por lo menos el gobierno que está filtrando esa fotografía diciendo deberían entonces dar a conocer el decreto oficial con que han nombrado a mi esposa y además si la nombran por decreto la leña sigue aquí no va a haber leña cuando hagan la cosa bien hecha cuando dejen de ser ladrones es decir que pueden nombrar resucitar a mi padre y nombrarlo lo que sea y como quiera va a seguir esto se lo digo solo para la gente decente los perros rastreros que andan circulando eso porque son ratas no me importan vamos a la pausa